Hola amigos qué tal en este vídeo se enseño lo que trae esta nueva actualización actualización anticipada porque debería ser mañana pero salió ayer por lo visto es fiesta por allí en eeuu y por eso ha salido ayer pues nada que tenemos pues aquí lo veis vale evento de golpe no sé qué vale hasta el tren participa al final del golpe hasta el 30 de noviembre a nosotros lo que nos interesa es los coches mode out y las camisetas outfit vale ya sabéis que tenemos el centinel centinel de toda la vida le han puesto para aplicarle la mejora de venis que es más ancho al igual que la semana pasada era el 9 f recordar recordar el 10 f pues igual pues con este vale y nada que más tenemos vamos a ver ahí tenemos las camisetas estas dos camisetas la camiseta de eliminado simplemente por iniciar sesión dura una semana sin que aprovechen inicia en sesión vale que más camiseta rampaje y camiseta eliminado solamente por iniciar sesión y tenemos ahí una ropilla exclusiva que después haciendo el pacífico estándar de golpes ahí lo pone va lo pone ahí vale con el logo y demás ahí está vale ahí veis la camiseta con el logo la sudadera esa o lo que sea parte con el fuete el pacífico estándar más y nada más y es que un me joder dijo vamos a ver que más tenemos nada como siempre doble xp mierda en vinagre lo importante es eso vale dicen que podemos ganar dos billones dice ahí no sé dos billones donde lo he visto yo donde lo he visto yo ahí pone un billón de gta no sé yo si eso será verdad mentira un billón de gta este año para terminar el tema de los golpes no sé qué y aquí pone dos billones dos billones no sé yo de gta esta semana colabora con la comunidad para conseguir un botín conjunto de dos billones y desbloquear una recompensa especial en la actualización de final de año y desbloquear una recompensa especial no sé yo qué recompensa será no especifica bien si vosotros sabéis si eso es cierto o no lo de dos billones escriban ahí los comentarios amigos porque no tengo ni idea no dan mucha información ni de la recompensa especial que se desbloquea no dicen nada lo único que sé el tema de las camisetas el tema del coche este que lo regalaremos full modo vale le aplicaremos la mejora le pasaremos más y lo regalaremos full full modo en el carmin los próximos días hoy atentos que esta noche vamos a regalar en play 5 el el piro en el avión piro en el casino método el casino en buggearse con el casino pues nada amigos así que nada esperaremos chapumuki a ver si raúl santaco sainta man quien sea vale a ver si hacemos el golpe este junto y así desbloqueamos estas sudaderas sudaderas este golpe no es difícil no ni tarda mucho ni nada creo que no ya sabéis que yo siempre estoy le hago los trucos yo jugar actividades y haciendo el golpe y eso me estoy empezando ahora hace poco me está gustando me está gustando las actividades para que cocina de esa me está gustando pero yo siempre sigo años y años con los trucos creando cosas full modo de toda la vida desde que salió el gta en play 3 como menú creando cosas formos pasa play 4 play 4 igual cosas formos siempre yo estaba siempre con los trucos de los cosas yo siempre con los de mis amigos para que lo sepáis yo nunca estaba haciendo actividades ni nada yo desde que empecé en gta hace años y años y años desde play 3 fíjense bien desde play 3 con los cosas formos y todo para regalarlo para vosotros amigos ya sabéis que nosotros no queremos coches formos ni nada todo para vosotros en yo disfruto regalando los coches formos aviones lo que sea a vosotros pues nada así que nos vemos esta noche en play 5 regalando el avión el piro ya sabéis escriba en los comentarios si tenéis más información de lo que da en esta actualización amigos así que aquí me despido muchísimas gracias a todos un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos adiós y Gracias por ver el video.